8.21 de la mañana en el municipio de Pradera en el Valle del Cauca hay conmoción por la muerte de un estudiante universitario víctima de un disparo durante un operativo policial Gustavo Andrés de González nos cuenta cómo ocurrieron los hechos y qué dicen las autoridades Hola Juan Diego, buenos días, pues el hecho se registró durante un operativo de cierre de establecimientos nocturnos así lo dijo la policía o por lo menos fue el reporte que nos entregó el coronel Fernando Murillo comandante de la policía Valle, lo que nos dice el reporte policial es que ellos estaban adelantando este procedimiento cuando se presentó una riña, durante la riña hubo un disparo por parte de una de las policías y esto rebotó y le impactó directamente en el vientre del joven causándole la muerte pero otra versión es la que tienen los familiares del joven muerto se trata, hablo con la mamá, doña Anaceli Mosquera ¿qué fue lo que le pasó a su hijo según la versión que ustedes tienen? Bueno, mi hijo había salido de partir con unos compañeros por el asunto de un grado de sus amigos entonces esto ocurrió en las horas de la madrugada del día domingo a las 2 y 35 el cual el señor Zabalsa, que es un patrullero que se encontraba de civil y a pesar de esto borracho, agrediendo a mi hijo, pegándole dos cachetadas a la cual mi hijo no le respondió quiso evadirle para que las cosas no se pasaran a mayores porque según esto este hombre quería hacer algo más con él cargarlo para que la justicia creyera que era un delincuente siendo un joven que tenía proyectos, quería seguir adelante, estudiar trabajaba para eso entonces el patrullero Martínez con la patrullera Llanes y Fuentes llegaron en ese momento porque este hombre se encontraba con un pico de botella para agredir a mi hijo él no quería remitir con ellos ni nada pero esta joven al ver que mi hijo estaba allí él levanta las manos diciéndoles que yo no tenía nada y ella es la que saca esta arma y la defunda accionada, impulsada por sus patrulleros, por sus amigos queriendo salir en defensa ahora dicen que ella hizo disparos para asustarlos es mentira que se haga justicia, que el Estado responda y que a esta gente la destituyan porque no sirven como ley, no sirven son los familiares del joven Cristian Román de 20 años ellos son versiones encontradas lo que nos ha dicho la policía es que el caso está en manos de la justicia penal militar que se encargará con los elementos probatorios que hay sobre este caso de establecer quién tuvo la responsabilidad en este caso información desde Pradera en el departamento del Valle del Cauca Gustavo Andrés González, Noticias Caracol Gustavo, muchas gracias, quedamos pendientes de los resultados de la investigación